Y llegado al suyo sin que el dicho vicario los viese, ni mandase cosa alguna, ni menos yo, los dichos indios alzaron sus varas, como en su tierra y término, y les quitamos las varas de justicia que habían alzado en nuestra jurisdicción. Y hubo tanto escándalo y sanción que nos dieron que si el Señor no lo proveyera, nos matáramos unos a otros. La importancia de que las varas solo tienen sentido en tu jurisdicción. Si sales de esa jurisdicción, no, incluso te pueden causar problemas. Bueno, y el águila bicéfala, por supuesto, la representación de la corona española y sobre todo de la dinastía Habsburgo, que era la que gobernaba cuando se empieza la conquista de Mesoamérica. Y que está en todos lados, en los papeles, en las iglesias. Ustedes las habrán visto en los famosos espejos de Santana Segache, que también venden. En la iglesia de mi pueblo también hay muchos espejitos con águilas bicéfalas. Y está presente en varios documentos aquí, en el inicio de Tlaxcala. Está, digamos, legitimando junto con estas autoridades, pues, al Altepec de Tlaxcala y sus autoridades. Entonces, bueno, el discurso alfabético, si comparamos los textos de estos documentos, lo que vamos a encontrar es que muchos de ellos tienen similitudes, como les decía, y que esta información no concuerda con los documentos de los pueblos. Entonces, lo que esto nos sugiere, creo yo, es que, pues, había gente trabajando junta que compartía ciertos documentos y que de ahí sacaba esta información. Tenemos, por ejemplo, referencias a Francisco Flores, que fue conquistador aquí de Oaxaca. Y después Corregidor, también tuvo un hijo con el mismo nombre, me parece. Entonces, como que hubo una continuidad ahí. Tenemos a un Pedro de la Puebla, que no es muy conocido, pero también fue juez aquí en Oaxaca. Y también es importante decir que a veces sí añadieron detalles de la historia local. Tal vez en los casos en los que los pueblos le solicitaron que así lo hicieran. Por ejemplo, en el caso de Sola, que les decía que los apellidos sí concuerdan. También en el caso de Huatulco, que hablan de ciertas salinas y sí concuerdan los nombres. Entonces, no es como sólo un caso. Cada caso era diferente. A veces los solicitaban los pueblos, a veces se los vendían. Y no podemos decir que no tenían información que les interesara. Uy, se ve muy feo, pero... Esta es como una comparación que hice de los títulos para ver en los elementos discursivos qué los diferenciaba o qué los unía. Y de lo que me di cuenta es que de los primeros títulos, los que les decía que tienen la traza urbana y la cruz en lugar del santo, tienen fechas de las fundaciones de los pueblos muy tardías. En los 90, los 80 del siglo XVI. Mientras que los documentos que yo identifico como más tardíos, más elaborados, donde aparecen los caciques, tienen las fechas más tempranas. Lo curioso es que ninguno, ninguno de ellos dice 1521. ¿Por qué evadían esa fecha? No sé. ¿Fue consciente o tal vez todavía no aparece el que dice 1521? No sé. Pero, entonces, los títulos que yo pienso que son más tardíos, son los que tienen un discurso que quiere hacerlos ver como más antiguos. Mientras que los documentos que yo veo como primeros, los primeros que aparecieron, tienen discursos que se refieren a finales del siglo XVI como un momento importante. Quizás por las congregaciones que se llevaron a cabo en ese momento. En que la corona trató de reunir a la gente en pueblos muy, muy compactos, digamos. Bueno, aquí traigo otros ejemplos para mostrarles cómo algunos linderos que no están en los documentos de los pueblos, se repiten en estos documentos. Entonces, tierra colorada, pues, ¿en qué pueblo no hay una tierra colorada o piedra colorada? Entonces, le ponían como estos nombres que uno podría decir, ah, sí, en el pueblo hay una de esas, ¿no? Okotalhuachi, ese sí es, casi no lo he visto, pero sí aparece repetido. Taniguiabichichido, que no sé bien qué significa, Aguasarca, Logosana, son algunos de los linderos que están apareciendo en estos documentos y que no se encuentran en los documentos de los pueblos. Y, bueno, ¿qué más? Ah, también unos términos que son interesantes para mí es que, y como que inventaron sus propios términos para decir, hacer referencia a las composiciones de tierras, y la llamaban compartición, compostura o partición, que no son términos que se encuentren en documentos oficiales de la administración española, pero sí aparecen en estos documentos. Bueno, ¿para qué los usaron entonces? Creo que los usaron para fortalecer la identidad local, sobre todo si eran pueblos sujetos y querían independizarse de sus cabeceras. Y en momentos de crisis, quizás, conflictos por tierras, añadían mojoneras, como en el caso de Santo Domingo del Valle, y ya los podían usar para defender sus tierras. Y noto dos tipos de aproximación, una más colectiva y otra más ligada a la élite. Los documentos más tempranos como que hacen énfasis en el número de casados, el número de vecinos, apenas se hablan del alcalde, ¿no? En los documentos tardíos todo el mundo es cacique, 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 no, el cabrito está lleno de caciques. Pero sin identificar a ninguna familia del lugar, para no darle, supongo, más poder a la familia local. Bueno, y ya casi para terminar, los nuevos usos que se le dieron y las actualizaciones, estos documentos, pues los compran, los llevan a su pueblo, los guardan y pasa una generación, dos generaciones, la gente ya dice, ¿esto qué es? Es un documento antiguo, como que los bínderos no están bien porque no son los que tenemos, vamos a hacer otra copia y le ponemos los bínderos a su decisión, ¿no? Y vamos a hacer otra copia y volvemos a actualizar los bínderos. Entonces, son documentos que una vez que llegan a los pueblos, se convierten como parte de este patrimonio documental, o memoria documental, y se empieza a usar para otras cosas. Aquí San Cristóbal Amatlán, este es el original que les decía, que está en el pueblo, ya muy desgastado porque lo enrollaban. Y aquí está la copia del museo y aquí está otra copia, en donde los bínderos ya son los bínderos del pueblo, no los que estaban acá. Bueno, y un caso, viendo comentado, es muy bonito, es de Santo Único del Valle, no porque sea mi pueblo, pero en 1697 les decía que presentaron un mapa, en 1713 le añadieron aparentemente estas tres mojoneras para usarlo en un pleito con la siena, después lo presentaron en el pleito con la colula, yo creo que ya lo presentan en el pleito cuando ya es una nueva generación que no sabe que este documento no era para ese uso. Entonces, como ya no saben que era nada más para exhibirlo y exaltar a las autoridades, dicen, bueno, tal vez sí no sirve para las tierras. Y luego, en la segunda mitad del siglo XVIII, fue usado para hacer otra merced, fechada en 1599, la cual a su vez causó la elaboración de otra merced, elaborada en 1526. Esas mercedes se hicieron por un pleito entre un escribano llamado Gregorio Hernández, que se peleó con un agente del cabildo en el pueblo, y él aparentemente puso a un antepasado suyo, Domingo Hernández, como el personaje principal de estas mercedes. Entonces, utilizó el nombre de don Pablo de Aguilar, el cacique de Mitla, que estaba en el título primordial, y añadió a su antepasado. Sabemos de este pleito porque en 1756 la gente del pueblo se quejó de que Gregorio Hernández, dice, aquí anda hablando mil desatinos de nosotros, como lo justificaremos con testigos, a quien le ha dicho, perdonando vuestra merced, van a decir algo feo, el término que le ha dicho es que se cagaba en nosotros, pues ante vuestra merced nos metió un cuerno en la boca, y ellos no tienen memelas en la boca como nosotros. Así que ya nos tiene que menos para nada, que no somos justicia nombrado de vuestra merced, que en la actualidad ya no valemos nada para el dicho anciano. Entonces, están peleando, y este señor también les dice a la gente del pueblo que no tengan miedo, que aquí estoy yo para defenderlos, con ir a ver al señor alcalde mayor, como yo lo he hecho, pues todos no valen nada. Y bueno, en fin, está aborotando ahí a la gente. Entonces, él elabora esta merced y como respuesta la gente del cabildo consigue la otra merced donde se exalta a las autoridades locales y se dice que ellos son la autoridad del pueblo y que paguen el tributo, por supuesto, y respeten al alcalde mayor. Tenemos aquí, entonces, el mapa, el título primordial. Tenemos la merced de 1599, que es la que genera este señor, el escribano, y tenemos aquí la merced con la que le responden los miembros del cabildo. Sí, más antigua además, ¿no? Y, curiosamente, pues se sigue utilizando hoy esta información porque si vamos a la página de la enciclopedia de los municipios de Oaxaca, vamos a encontrar que ellos afirman, antes decías Villarías Ordaz ahora, que fueron fundados en el año de 1526 porque vieron la merced más reciente, digamos. Entonces, están usando esta información también ahora. Entonces, como vemos, estos son documentos que tienen, pues, una vida larga. Todavía hoy se usan, se consultan, se valoran. Y, pues, el reto de nosotros, aquí tenemos el archivo de Sola de Vega, donde este es San Cristóbal Amatlán, en El Iahuatlán. Aquí está el documento original. Este es una foto de este documento que yo había sacado algunos años antes. Este es la copia más moderna, perdón, que está enmarcada, pero ya la tienen nacida. Este, en su oficina de comisariado. Y este es el archivo de Sola de Vega, y aquí tienen todos sus documentos. Aquí tenemos 1525, su título, el cuadernito que acompaña al título primordial. Entonces, lo siguen considerando como de 1525, sabemos que, pues, no era así. Pero ellos lo usan. Y, como decía la doctora Ángeles, la gente de Gacuilalpan sigue usando su documento, su título primordial, para defender sus tierras de la minera. Y ahí sí es un gran dinero, porque ¿qué hace? ¿Qué dice esa minera? No, estos documentos no sirven. Los títulos primordiales pintados son documentos del periodo colonial tardío que muestran cómo las voces que deseaban plasmar discursos históricos se multiplicaron al interior de los pueblos y en la ciudad de Antequera. Diversos propósitos se encontraron y compitieron o se engarzaron, a veces de maneras no muy armónicas, en ellos, por lo que cuesta trabajo distinguirlas. A veces los motivos iniciales detrás de los documentos son personales. Obtener dinero con su venta, acceder a posiciones de poder, reclamar derechos territoriales. A veces son colectivos defender, pues, la tierra del pueblo, ¿no? Los nuevos usos y objetivos que se añadieron a lo largo del tiempo son muestra de la apropiación que los pueblos, tanto las élites como la colectividad, hicieron de estos documentos que quizás en un principio les eran ajenas. Como capital o como sola de bebé, ¿no? El reto para nosotros es tratar de sumar nuestra voz a los diálogos que estos pueblos sostienen con estas fuentes históricas sobre su valor en la actualidad. Eso sería todo. Gracias. 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 Gracias.